Si vieron mi último video, saben que me llegó unas flores y una carta misteriosa. Como les prometí, les dije que iba a abrir la tarjeta con ustedes para que ustedes sepan qué pasa o quién es. Entonces este es el momento que todos hemos estado esperando. Este es un amigo mío de la infancia que se llama Josh. La verdad es que no sé por qué me mandó esto, entonces le quiero mandar un texto de mensaje diciéndole gracias por las flores. Pero la verdad es que no sé la intención porque no dice nada, solo dice de quién es. Entonces vamos a mandarle un mensaje para ver por qué me mandó estas flores y agradecerle. Hola, gracias por las rosas. ¿Cómo has estado? Ok, vamos a hacer un video súper... Oh, ok. Dijo, bien, ¿y tú? Yo estoy bien también, qué bueno escuchar de ti. Vamos a mandar eso. Y seguir con el video que vamos a hacer. Y la verdad es que estoy tan emocionada, pero como... Me dijo que si me puede llamar. Estoy un poco nerviosa, pero voy a poner ok. Hola. Hola. Oye, te puedo pasar a buscar en como dos horas que necesito hablar contigo. Eh, sí. Ok. Te van las horas. Ok. Ok. Ahora no podemos hacer el video que quería hacer, pero está bien porque ustedes van a venir en esta aventura conmigo. Entonces vamos a cambiarme porque todavía estoy en mis pijamas. Para explicarles la relación que tengo con Josh, nos conocimos cuando teníamos tres meses. Hemos hecho muchos cumpleaños juntos. Hemos ido a muchos viajes juntos. Ha sido un amigo muy especial para mí estos años. Y la verdad es que no sé de qué quiere hablar. Su familia es de muy alta sociedad y él va a un colegio privado. Y otra cosa que les quería decir es que él tiene un gemelo que tengo muy poco contacto. Y de hace mucho no lo he visto. Es un niño un poco problemático y por eso lo llevaron a un internado en Suecia. Siempre me ha causado mucha curiosidad por qué lo mandaron. Porque la verdad es que nunca hablan de por qué lo mandaron. Ok. Miren cómo me está quedando el pelo. ¿A dónde vas a vestir así? ¿Ah? ¿A dónde vas vestida así? Josh me invitó a salir con él. Dijo, él fue el que me envió las flores. Ey, cuidadito. Ojo. Voy a estar mirándolo. Solo somos amigos. ¿Quién te dijo que podías salir con Josh? Mamá. ¿Mamá te dio permiso? Mamá. ¿Ah, sí? Ahí está, ahí está. Pregúntale. Yo le di permiso porque yo voy a estar ahí. Pero voy a estar prestando atención. Ok, porque nada va a pasar. No, 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 no. Estoy mirando. Shushu nada. Shushu. Ok, ok. Me mandó un texto y dijo que ya está por llegar. Hola. Hola, Josh. Hola. Thank you. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Tú? ¿Te sacaste los braces? Lo tenía sacado hasta la última vez que te vi. No. Sí. No. Claro que no. Oh, ok. ¿Tienes hambre? Eh, sí. ¿Qué quieres comer? Chick-fil-A, little lemonade, I want some Chick-fil-A, I want some Chick-fil-A. Eres muy raro, ¿no ves TikTok? Freddy, es mi amor. Entonces, en verdad la razón por qué yo te invité aquí y pedí las rosas fue porque en verdad te necesito decir algo. Ok. Tengo sentimientos por ti. La verdad es que hemos sido amigos por mucho tiempo y no sé qué siento, entonces tengo que pensar. Ok. ¿Estamos bien? Eh, sí. Ok. Um, ¿qué has hecho? Eh, bueno, Jason está volviendo a Suecia. ¿De verdad? Sí. ¿Tu hermano gemelo está acá? Sí. ¿Y se va a quedar esta vez? No sé. ¿No sabes? Mm. Yo. Josh, necesitamos romper el hielo. ¿Quieres hacer un reto en Chick-fil-A? Sí, ok. Ok. ¿Podemos ordenar comida con la primera letra de nuestro nombre? Sí. Yo puedo tener un milkshake. Yo no sé. Y tú puedes tener jugo. Sí, no sé si tienen una J en el menú, pero... Así rompemos el hielo porque... Eso estaba muy raro. Yo puedo tener un milkshake y mac and cheese, pero Josh no veo nada para él. Hay jugo que puedes tener. No hay nada más de comer que comienza con J. ¿Qué vas a hacer? Bueno. ¿Puedes ir a tu segundo nombre? Mi segundo nombre que J puedo usar es... Apple sauce. Apple sauce, ¿qué? ¿Puré de manzana? Apple juice and applesauce. Ok. That's all. Yo compré dos mac and cheese, una para mí y una para Josh porque él no tuvo nada para comer. También tengo un milkshake. Y yo tengo jugo de manzana y puré de manzana. Espectacular. Siempre estás muy impecable. Te voy a dar un poco... Algo más de impecable. No. Oh, oh, oh. Estas cosas solo te las debo pasar por ti. ¿Tú has montado muchas niñas en este carro y dicho la misma historia? No. ¿Qué es este pelo entonces saliendo del carro? Pelusa del carro. ¿Dónde hay pelusa? Eso es lo que es. Encontré evidencia. ¿No crees que puede ser el tuyo? Esto es un pelo negro, además. ¿Algún día me vas a decir qué hizo tan mal Jason? Más de familia. ¿Por qué lo llevaron a Suiza? Entenderás después. Ok. Ok. ¿Podemos hacer otro reto por Starbucks? Ok. Yo escojo el color de tu bebida y tú escoges la mía. Sí. Ok. Rosa. Eh, verde. ¿Por qué? Porque te gusta el color de la grama. ¿Qué vas a hacer la semana que viene? Probablemente firmar otro video. ¿Quieres filmar juntos? Sí, claro. Puedes venir. ¿Te gusta hacer videos? Sí. ¿Quieres que los fans decidan qué reto vamos a hacer? Ok. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen ideas porque yo no. Hi, um, can I have a pink drink, grande y no ice? Can I have a green tea? ¿Quién te escribe? Nadie. ¿No? Veo que le estás escribiendo a alguien. Nadie. Si no me dices es más sospechoso. Nadie. Está bueno la verdad, pero estos amarillos no verdes. Se llama té verde. Tómatela. Eh, yo la verdad no me quiero tomar esto. ¿Me quieres intercambiar? Pensé que nunca preguntarás. Eh, tengo que salir del carro por un segundo. Ya vengo. Eh, ¿todo está bien? Eh, sí. Solo es que es el cumpleaños de mi, eh, abuela. Ah, ok. Gracias por invitarme. Eh, ¿la pasaste bien? Sí, a mí me gusta, eh, vaciar en convertibles. Bueno, por lo menos agarré una cosa bien. Señor José, ¿le podrías abrir la puerta a mía, por favor? Todas las personas en tu familia y las que trabajan por ti tienen el nombre con J. Además tu perro, Joker. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ustedes son muy misteriosos. Chicos, el gemelo de Josh me mandó este mensaje. Hola mía, yo sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero esto es Jason y sé que estás con mi hermano. Entonces yo dije hola y él dijo, por favor, llámame, no le digas a Josh. ¿Qué quiere de mí? No he hablado con él por como mucho tiempo. No sé. Esto es todo un misterio. La verdad es que estoy muy nerviosa. La verdad es que creo que lo voy a llamar y decir que venga a la casa para hacer un reto con él la próxima semana. No sé, ¿qué podemos hacer para sacar información de él? No sé qué tipo de video hacer con él para que no sospeche. Entonces comenten acá porque no tengo ni idea y creo que lo voy a hacer. Yo sé que este video fue un poco diferente, pero la verdad es que cosas pasan y estoy feliz que ustedes pueden venir conmigo en esta, como vamos a decir, aventura. Los veo en el próximo video. Chao chicos.